Señores de la Mesa de Honor, Público y General, reciban por real salud. Hoy día estamos reunidos por motivos de la conferencia de prensa respecto a la celebración de los 18 años de la Fundación del Distrito de Casagrande, que se ha encargado de efectuar las diversas actividades y el desarrollo en los próximos días. Esperemos que estos 18 años sirva para que la población de Casagrande tome conciencia de lo que es su ciudad. Esperemos que los vecinos participen de manera activa con esta fiesta y no sobre todo por el momento, sino que participen de manera activa cuidando sus calles, sus parques, sus jardines. Esperemos que estas actividades, por estas fiestas, sea el agrado de todos. La Comisión va a determinar qué actividades ha programado y esperemos que la población concurra para celebrar todos estos 18 años. Muchas gracias. La Comisión Central encargado de la programación y ejecución de las fiestas aniversarias, nuestro 18º aniversario. Esta Comisión Central recae la responsabilidad como cabeza, como presidente, al Jefe de Imagen Institucional, nuestro amigo Juan Carlos Valladolid Moreno, y lo integran, además, nuestro Jefe de Registro Civiles, licenciado el doctor Fausto Santaña Mendoza, y también con la colaboración como miembro titular de la señorita Merari Pocanegra, como tercer integrante del equipo. Ellos son los responsables de la Comisión Central, lógicamente la potestad de establecer comisiones de apoyo o auxiliares para cada una de las actividades específicas que ya han programado para la Semana de Lidera. El común denominador es que todas tienen un contenido de proyección social dirigido a las familias, a las casagrandinas, al público de toda la provincia de Azcope, en las actividades que se van a desarrollar desde el día 18 al 24 de enero de este año. Cabe incluir también, como una jornada, una actividad importante dentro de estas festividades, la realización del Miss Casagrande, y Mr. Casagrande, cuyo detalle se va a dar cuenta más adelante, cuando también se haga la presentación de las señoritas candidatas a este Miss. En esta ocasión, como en todos los años, se desarrollarán actividades ya conocidas, actividades tradicionales, pero estamos sumando otras. Como por ejemplo, dos certámenes de belleza, en esta edición 18 del aniversario de la creación del Miss Casagrande. Uno, ya adelanté, es el Miss y Mr. Casagrande, y en otro, un desfile o una pasarela de damas, de señoritas, que pondrán la noche de víspera, un colorido y una belleza que representa a todas las mujeres de Casagrande. Entre otras actividades que puedo mencionar, y si se trata de hablar por orden, el día 18 en que inician todas las actividades, el día 18 de enero, vamos a iniciar con la apertura de la semana festiva, en la que estamos ya convocando a las autoridades de la provincia, a las autoridades locales, a algunas personalidades para que juntos nos acompañen en el inicio de estas actividades que durará, ya les dije, del 18 de enero al 24 de enero, domingo. Entre otras actividades, ya les dije que se realizan todos los años, esta vez hemos incluido, de alguna manera, descentralizar algunas actividades. Que no se sienta que el aniversario solamente es para la capital del distrito. El aniversario es de la creación del distrito. Se incluye ahí a todos los centros poblados y a los anexos respectivamente. En ese sentido, nos encargó nuestro alcance de que descentralicemos algunas actividades. Por ejemplo, en Moja, el día 18 se va a presentar un festival de marinera. La municipalidad va a llevar la actividad hasta el mismo Moja, en la plaza de armas, la plaza principal, con presentación de más de una docena de parejas de marinera. Estará esto adornado, obviamente, por el marco musical, la banda de músico, y un pirotécnico, un periodo festival pirotécnico, también esto es hora y la noche. El día, marzo 19 hemos planificado dedicarnos a la juventud para que este sector de personas expresen lo que están sintiendo en estos momentos a través de sus talentos, lo que hoy se denomina el arte urbano. En esta primera edición que vamos a organizar de esta exhibición de arte urbano, no hemos incluido a todas las disciplinas que consideran este festival, pero por lo menos el Breakdown y el Hip Hop son dos disciplinas que estarán presentes este día. Y como ya dije, el 19 es de la juventud, la primera velada artístico-musical tendrá la presentación de imitadores, de cantantes, bueno, conocidos, en la verbena a partir de las 8 de la noche, jóvenes, reguetoneros y otra música, obviamente, que le gusta a la juventud. Y para hacer mayor la participación de los jóvenes, estamos invitando a los aficionados y a los profesionales DJs Casagrandinos, en lo que hemos denominado un encuentro de DJs a partir de las 10 de la noche, en la Plaza Independencia, en un escenario en el que hemos tenido la tranquilidad y la sutileza, creo, de seleccionarlo con un diseño propio que ha preparado el personal de la municipalidad para que esta pueda ser atractivo y acorde al género musical que se va a presentar. El día, el mismo día, perdón, el día 20 de enero habrá el matrimonio civil comunitario, es una actividad que se hace todos los años, la municipalidad busca formalizar la unión conyugal de cientos o quizás miles de parejas que viven en Casagrande, pero que por docenas se van animando cada año. Esto va a ocurrir el día 20 de enero del 2015. Y no van a faltar las retretas musicales acompañadas de bandas de músicos, quizás dos por día, dos bandas, para que puedan acompañarnos en todo el día, en el día y en la noche. La segunda velada artístico musical también va a concentrar la participación de artistas locales, artistas regionales, vamos a seguir con los invitadores de cantantes, algunos han participado en el concurso La Voz, me parece, otros en el concurso Yo Soy, ellos van a tener participación este día. Al final de la velada lo que queremos hacer es un concierto donde la gente vaya un poco a bailar, la idea no es que solo vayan a sentarse al frente de la verbena, sino que vayan un poco a moverse, no a bailar, a expresar la alegría que tenemos todos en estas celebraciones. Estamos invitando a un grupo trujillano que se llama Palo Santo, es una orquesta muy conocida, justamente por el ritmo atractivo que nos pone, ¿no? El día 21 que es la Vípera estamos haciendo ahí, estamos ahí destinando todo el esfuerzo para que ese día sea el día de gana, el día principal de las actividades que organiza la Municipalidad Distrital de Casagrande. Ya le dije, el día habrán las retretas con bandas de músicos, hasta dos bandas pueden estar en diferentes lugares y la velada artística musical tendrá igual artistas locales, una orquesta local también estará ese día. Los nombres vamos a ir revelándolos en el transcurso de los días, queremos ir justamente trabajando en la producción publicitaria, en el mismo marketing y en eso si lo vamos a robar nos permitan todavía conservar los nombres. Algunos sí estamos lanzando. El día 21 en la presentación de los artistas locales y las orquestas locales está presentándose un grupo de señoritas alrededor de 25 señora Graciela 25 son las señoritas que están participando en esta pasarela en este desfile de belleza en este desfile de glamour nos decían algunos por ahí, ¿no? 25 señoritas estarán en el escenario con una escenografía muy bonita en la que se tendrá participación de otras entidades también públicas y privadas para adornar la noche. Y casi de fondo tenemos a un imitador y en vez de tratarse coyunturalmente de año electoral hemos invitado a un imitador para que haga voces de políticos. ¿Sí? Está pidiendo también ya un poco de información de políticos locales de repente te anima a imitar a algunos políticos locales. Casi de fondo, ¿no? Miguel Moreno Armas alguien que tiene una tendencia importante en la televisión y en poco tiempo vamos a reconocerlo como uno de los principales imitadores del país. Y de fondo para hacer la serenata algo propio algo de peruanos. ¿Sí? Bolero criollismo los hermanos Castro van a acompañarnos para la serenata. ¿Sí? A esta hora 12 de la noche en la que en paralelo va a presentarse un festival pirotécnico que debe durar 30 minutos con creo tecnología se puede decir solo bombardas estamos ya omitiendo en esta vez ya los los castillos artesanales ¿no? Ya muy creo que para tradicionales ya hasta quedan este hasta peligrosos y obsoletos ¿no? Este año estamos implementando ya un festival de pirotécnico con bombardas supervisados obviamente al finalizar la serenata en la que va a haber este alegorías y si se puede decir este una escenificación para entregarle al distrito su documento de identidad tengan en cuenta eso que cumple 18 años el distrito y es un ciudadano ¿sí? todas esas cosas se están preparando y para rematar para rematar ya bueno sería ya la madrugada del día 22 día central estamos presentando a la orquesta projiana Segovia orquesta una reconocida orquesta también que nos acompañará hasta las 2 3 de la mañana o hasta la hora que quieran quedarse los casagrandinos el día el día 22 que es el día central obviamente los 21 camaritazos que es una tradicional donde sea hay una ceremonia especial por el día central ¿sí? es un programa especial que estamos considerando ahí una paraliturgia la sesión solemne el saludo del alcalde la concentración de autoridades la concentración con los vecinos de Casagrande seguirán las retretas musicales en el transcurso del día y obviamente el 22 de enero como todos los años es el baile de aniversario por la noche continúa las retretas musicales y el sábado 23 hemos extendido hasta ahí el programa el sábado 23 por la mañana tenemos deporte ¿sí? además de fútbol fulbito vamos a homenajear a las viejas glorias una actividad que la estamos coordinando directamente con creo este es una de las personas indicadas aquí que está más cerca a nosotros como es el regidor Samuel Vargas vamos a homenajear a estos hombres que pusieron en alto el nombre del distrito de Casagrande haciendo fútbol el día 23 y como decíamos de descentralizar algunas actividades por la noche estamos presentando el mismo festival de marinera en la localidad de Roma en la plaza de armas estamos viviendo también esta actividad el día 24 como para cerrar la festividad vaya que nos hemos extendido mucho porque normalmente el día 22 termina pero igual estamos cerrando con un colorido pasacalle un corzo pasacalle de aniversario en el que el comité de damas llevando esperanzas de la municipalidad de Casagrande está coorganizándolo con nosotros para que bueno capte o se convoque a la mayor cantidad de participantes habrán danzas conocidas de la localidad del valle Chicama ese día desilando en las principales calles de nuestro distrito amigos eso es lo que podemos contarle hasta el momento en lo que se va a organizar en estas actividades está por confirmarse otras actividades depende de la disponibilidad del talento aquí hemos convocado esperamos tener una respuesta positiva para esa buena noticia estar transmitiéndoles a ustedes pero valga la oportunidad después de dar cuenta de este programa convocar a las entidades privadas para que se puedan sumar con alguna con la organización ellos de alguna actividad y bueno adecuarlas o adaptarlas también a la parte celebratoria del aniversario de Casagrande bien amigos eso es todo lo que puedo contarles este si hay este este año la municipalidad está organizando también esa actividad bailable se ha contactado al grupo agua marina para que esté estar el día 22 a partir de las 2 de la tarde con el grupo Casamartino y los campesinos si esto va a ser el día el día siempre lo que se ha confirmado agua marina está el día 22 la municipalidad está este muy de cerca seguir esa actividad para asegurar la la ¡Gracias!